Infolínea en la noticia El diputado Sergio Augusto López del Verde le fue a devolver a Martín Orozco el arcón que le regaló por Navidad El diputado dijo que no quiere saber nada del mandatario y que no espera migajas de... Le voy a llevar su despencita que nos llevó y... Pero, ¿qué tal es que no los españoles? Aquí se lo unimos a regresar a ser gobernador ¿Oye? ¿Oye? ¿Sí? Este...